Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy soy Jimmy Prieto y hoy estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque la noticia del día, el nuevo presidente de Nintendo, bueno, se anunciaba durante esta mañana y ahora tenemos nueva información, ya que este nuevo presidente de Nintendo, Kimishima, ha sido elegido simplemente por un año. Y además ha reconocido que no ha recibido instrucciones de su antecesor antes de fallecer. Como bien os he explicado esta mañana, para aquel que no lo sepa, se ha publicado el nombramiento del nuevo presidente de Nintendo, pero se llama Tatsumi Kimishima, el mismo presidente de Nintendo actual, ya ha reconocido que en principio ocupará el cargo solo por un año. El tiempo que se van a tomar los de Kyoto para escoger, la gran Nintendo, lógicamente, van a escoger cuidadosamente a su nuevo líder que afrontará el difícil reto de guiar a la gran Nintendo a un mercado más difícil que nunca. El propio Kimishima, que trabaja en la compañía de Nipona desde el año 2000, ha destacado también que en ningún momento recibió instrucciones de Satoru Iwata antes de que él falleciera. Pese a todo esto, no habrá cambios en los planes a corto y a medio plazo de Nintendo, que en 2016 presentará su nueva plataforma de juegos NX y que empieza también ahora a dar sus primeros pasos en el mercado de los smartphones. El nuevo presidente de Nintendo también ha dejado abierta la posibilidad de que en el futuro alguien de fuera, entendido como alguien ajero a la gran Nintendo, tome las riendas de la compañía. Lo que sería, hay que decirlo, un gran cambio para una empresa que hasta la entrada de Satoru Iwata había estado liderada siempre por miembros de la familia Yamauchi, como para aquel que no lo sepa. O sea que puede pasar de todo, realmente el futuro de Nintendo es... pues bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que puede pasar? Nadie lo sabe. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos, comentad y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!